Pues vamos a llamar a los siguientes entregadores de premios, si os parece. Ella es una actriz de Cuéntame, y él es un actor que está actualmente en la serie Estoy Vivo. Y si me pedís que os cuente algo de ellos, os puedo decir que nos hace sentir vivo. Pues este es el nivel. Como es inmejorable el chiste, lo voy a dejar ahí. Con todos ustedes, Ana Arias y Féle Martínez. Histórica, histórica, haciendo historia, haciendo histórica, histórica. Qué maravilla, la verdad. Qué historia. Bueno, yo antes de que anunciemos premio y todas estas cosas, la verdad es que, Alberto, si en algo se ha hecho historia, ha sido precisamente en estos premios, porque gracias a ti, Alberto, hemos conseguido que Rafael Hernando pase a formar parte del Círculo Rojo. ¡Woohoo! Son cosas que solamente la literatura lo dan, señor Hernando, allá donde esté, desde el cariño, evidentemente. Pero solamente queríamos decir que yo me he dado cuenta que mi compañera Ana es una hacha, es una hacha, es una hacha. Es una hacha, tiene una mente, tiene una mente, es una mente bárbara. Porque, o sea, si ustedes saben de historia, saben más. Sí, lo sé todo. Saben mucho de historia. No sé todo, me gusta mucho la historia. A ver, Ana Arias, así, lo primero que viene a la mente, y lo tengo apuntado, con lo cual esto es mentira. 14 de julio de 1700... ¡Toma de la bastilla! Lo sabe, lo sabe, lo sabe. 18 de julio de 1900... ¡Alzamiento nacional! ¡La madre que la parió! ¡Qué fuerte! 23 de febrero... ¡El golpe de Estado! ¡Claro que sí, claro que sí! Hoy mismo, hace 24 años... ¡Haciendo historia mediante a Zaroca! ¡Eh! Ahí está. Y, por ejemplo, lo que te diría hoy de pronto, en un momento dado, es el cumpleaños de alguien, de alguien muy querido para todos nosotros, señor Tous. ¡Es el cumpleaños de Tous! ¡De Paco Tous! ¡Vamos a cantarle, por favor! ¡Por favor, entre todos! Cantarle cumpleaños feliz. Luego él llegará, llegará aquí, subirá aquí. ¡Cumpleaños feliz! ¡Seamos Paco! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Luego él llegará, se cagarán todos mis muertos. No, 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 los actores no queremos mucho. Pero no importa, no importa, no importa. Los actores no tenemos muertos. Tenemos referentes, que no es lo mismo. En fin. Y una vez aquí... A lo mejor, ¿qué te parece si vemos a los nominados? Por favor. Es un planazo. Los nominados son... Memorias fugitivas de Macarena Muñoz. Almería bajo las bombas de Eusebio Rodríguez Padilla y Fran Martín. Y Can Frank, la última frontera de Rafael González. 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 ¡Hola! ¡Ah, sí! ¡Esta es historia, es historia! Cada uno da la atención de la manera que parece. ¿Verdad? Nosotros lo hacemos así. ¡Oh! Y el ganador del círculo rojo es... Memorias fugitivas de Macarena Muñoz. La última frontera de Rafael González. ¡Buenas noches! ¡Uy! No sé si se han dado cuenta que mi hermana andaba diciendo... vas vestida de rojo, han salido tanto ya de rojo, no sé si será por el círculo rojo, pero hoy parece que los ganadores, muchos van de rojo. Yo podría dedicar mi libro a muchas personas. He estado pensando que en este caso me voy a concentrar en las tres personas que han inspirado los tres protagonistas del libro. Mi padre, que inspiró a Otto Pauli, mi hija, que ha inspirado a Ismael Pauli y mi profesora de lengua y literatura, que me ha ayudado mucho con las correcciones del libro, mi antigua profesora, que ha sido la inspiradora de Juan Trujillo. Yo, como vivo en Alemania y me dijeron que me preparara tres minutos de discurso, pues como alemana lo hice, como española no sé si me van a salir los tres minutos, os voy a contar una historia. En 2004, yo concluí mi primera novela y tuve la suerte, por lo menos eso pensé, de que una famosa agencia literaria de la ciudad condal decidiera representarme. Tenía mucha expectativa y me imaginé muchas cosas. Pasaron después bastante años, 15 años, hasta que terminara Memorias Fugitivas. Pasó mucho tiempo que no escribí, naturalmente, porque no me he pasado 15 años escribiendo Memorias Fugitivas. Y me di cuenta que en 15 años había cambiado tantísimo el panorama. Alberto, creo que en el 2004 todavía no estaba por el panorama editorial. ¿No? ¿Empezó en el 2008? ¿Ves? O sea, en el 2008, ¿vale? Lo ves, no estaba Alberto todavía. Y bueno, entonces yo estuve tanteando y medité, pero también con cierta intuición decidí que me representara Círculo Rojo. Me gustó mucho el contacto que tuve con mi editor y agente, que es Juan Antonio, la forma que se dirigió a mí, tan cordial, cómo contestó a mis preguntas. Y decidí editar con Círculo Rojo. Os voy a decir que no ha sido a partir de entonces el camino plano. Ha habido veces que he tenido mis dudas, que como los protagonistas de los cuentos, ¿sabéis? Pues, bueno, hay veces que las cosas no salen como quieras, pero siempre me he encontrado a Círculo Rojo, a Círculo Rojo haciendo la función de o el hada o el brujo, que ayuda al protagonista del cuento y le dice, bueno, te voy a dar este artilugio y a lo mejor esto te sirve. Y siempre me he sentido acompañada. Y ahora voy a concluir la historia, os voy a contar lo que pasó un año después de entregar en el 2004 mi novela. La gente me dijo, lo siento, pero no hemos podido publicar tu novela, se va a quedar en el cajón. Un año después de que yo confiara en mi novela Círculo Rojo, pues resulta que estoy subida aquí, y estoy subida aquí para deciros que, aunque no estuviera subida aquí, Círculo Rojo me... Círculo... no cambia. Círculo Rojo me ha estado apoyando todo el tiempo y me he sentido, pues, como la protagonista del cuento con el hada madrina o el brujo, que me ha estado siempre dando uno pequeño artilugio. Y esa es mi historia. Gracias. Gracias.